Música A esta ceremonia se rescate Tesoros Vivos de Maipú Cuando hemos dedicado la vida con la mente y el corazón a un objetivo preciso a través del talento creador que Dios nos dio no pensamos que en un día como hoy nos encontraríamos siendo reconocidos en la categoría de Tesoros Vivos y para ser parte de la memoria histórica de Maipú los edificios patrimoniales, no solo nuestros monumentos no es solo aquello que ha quedado sobre nuestro territorio sino que probablemente parte del patrimonio cultural también son los que son los míos que son las personas comunes silvestres como decíamos aquí esas personas que pasan todos los días adelante nosotros y no nos dan cuenta que están ahí yo por eso me alegro de que podamos hacer este trabajo que es un aporte al desarrollo cultural de la comuna y por eso agradezco a las autoridades que están aquí presentes que se han dado el tiempo compartir con nosotros esos tesoros se van perdiendo pero van quedando en el tiempo y vamos haciendo poco rescate de nuestra historia porque la historia también es contada está los edificios pero también es que saben que pasaban esos edificios como llegaron a esos edificios quizás sí en esos edificios y por eso es que yo me llevo a este homenaje también a este valor que tiene este documento histórico la tecnología nos va a permitir guardar estos documentos ahora viralizarlos, ponerlos en Google para que también otras personas puedan conocer ese patrimonio por eso me alegro que en el trabajo de Elisa Ferrada que poetiza que el patrimonio de Elisa Ferrada está en todas partes cuando uno va a los colegios están en los himnos de nuestro colegio están en sus libros están en tantas obras donde va dando cuenta también de nuestra historia a través de la poesía a través por ejemplo también de Oscar Paglia también se ha escrito la historia de Don Peño y aunque muchos no lo saben los que están en la sala él como director honorífico es uno de nuestros no creo que no me equivoco Don Peño es uno de los voluntarios más antiguos que existe hoy por hoy en el cuerpo como un peru de Maipú ¿no es cierto? y es una maravilla digamos tener este patrimonio en ocho a uno ¿no es cierto? porque está yo diría que la historia de Don Peño de Maipú está ahí dirigiendo a vecinal me acuerdo que hace 20 años atrás la memoria no falla constituimos ¿no es cierto? la primera coordinadora de mujeres digamos Cordy Fé ¿no? Alina Gómez dirigente vecinal también entregado con la vida digamos también a la defensa de los derechos humanos que es parte también de nuestro patrimonio también no solo en ese aspecto en otro aspecto también del desarrollo vecinal y quiere decir de nuestro así le decíamos antes nuestro padre ¿no es cierto? nuestro padre Félix ¿no es? o Raúl Félix también como ¿no es? como lo conocía tantos años como rector del santuario nacional de Maipú cuánta historia se ha escrito a través del templo de Maipú y aunque todos no lo crean a pesar de que el templo tiene tantos años en Maipú hay muchas discusiones que no conocen el templo de Maipú en donde ha desarrollado todo su carrera literaria y se proyectó a otros países de la región Europa y Japón países que también ha visitado y enriquecido con su obra y su presencia entre las múltiples distinciones y premios sostenidos destacamos medalla de oro y vecina ilustre de Maipú premio a la excelencia artístico literaria Don Fulberto amigo pero ha enviado a su hija prenda amigo para que reciba este reconocimiento también en el escenario Fulberto yo tuve la posibilidad de estar con él hasta hace muy poquito la verdad es que Fulberto es una persona que ya me impura el corazón incluso cuando ya estaba bien mal de su salud vibraba con su comuna yo paseo desde hace un poquito de semana a su casa y siempre me daba consejo porque él fue un dirigente que entregó gran parte de su vida a la comuna y yo quiero a través tuyo y tu familia agradecerte porque tu padre fue un gran padre que nos aportó mucho a la comuna la salud que nos aportó Margarita Frede, ¿qué te parece este reconocimiento a los tesoros vivos de la comuna, a la gente que puede contar la historia verbalmente, por transmisión oral, por vivencias que he tenido acá en la localidad de la comuna de Maipú? Mira, me parece interesante, creo que tal como lo dijeron otros cuando hablaron de que todos somos tesoros vivos los que hemos hecho algo o los que construimos la comuna y los que la queremos como nuestra. Yo hace como 45 años viví aquí y por eso empecé a trabajar con la gente, porque consideraba que una comuna tan linda como esta tenía la necesidad de tener organizaciones y crear una red de instituciones sociales, porque así uno puede lograr cosas y no esperar que la demás gente haga por nosotros, sino que nosotros sumarnos a nuestro y defender nuestras cosas, nuestras ideas y nuestros derechos y lo que queremos, una buena comuna, que haya más equidad, que haya una pila de cosas que faltan, desgraciadamente faltan, pero creo que con los dirigentes que han salido son buenos y hay altos dirigentes. Me parece muy importante lo que ha sucedido hoy para Maipú y más allá de Maipú, para Chile, yo creo que Maipú trasciende solamente los límites de esta comuna. Y si hemos podido poner un granito de arena para que esta historia cambiara o se reafirmara en la identidad de Maipú, entonces me parece que se reconozca eso con el correr de los tiempos y que todavía se puede mejorar. O sea, dentro de todos estos años que estuvo aquí, ¿casi 30 fueron así? 31. 31. ¿Qué es lo que más usted lo marcó? Bueno, el santuario, el templo, ¿no es cierto? Y toda la comuna, porque yo no hago separación, porque Maipú era mi comuna y lo es, en el sentido que yo puse lo mejor de mi contacto con organizaciones, con Maipú vivo. Entonces me interesaba porque yo podría haber prescindido, ¿no es cierto? Era sacerdote, bueno, a tener otros pasteles, diría alguien. Pero no, a mí me interesaba siempre involucrarme, ¿no es cierto?, en el quehacer de la comuna. Me sufría cuando la comuna no caminaba con su autoridad, no sé, en lo que debía. Se lo hice ver toda la fecha y tuve muy buena relación con toda la autoridad. Y cuando me dieron ese título de vecino ilustre de Maipú, fue un momento que me emocionó mucho porque yo pude ser un punto de convergencia, de unidad de mucha gente. Estaban presentes todos, exalcaldes, regidores, concejales, etcétera, todo lo que... Entonces, eso me hace muy feliz, haber podido ayudar a unir esta comuna. Sufro cuando veo cosas que no paso por acá, no sé si no, todas se pueden realizar buenamente o se podrían hacer muchas cosas. Bueno, yo quiero seguir colaborando hasta que el Señor me dé fuerza. Y yo quiero seguir con la comuna de los niños. ¿Tú eres hijo de Don Pepe, un familiar de Don Pepe? No, de quién es? De cuñado. ¿Tu cuñado era Don Pepe? Mi hermana vive. ¿Viví de tu hermana? Sí, ella se lavaba entre Rancagua con su hija. ¿En Rancagua? Sí. ¿La hija de ella trabaja acá, tu sobrina? La hija de ella nos vive con ella. La única que vivía. ¿Qué te parece este estímulo que se entrega a gente que ha aportado su espacio, lo que tú no esperabas? ¿Tú aportaste un trabajo? Sí. ¿Qué te parece ese reconocimiento que se hace? Porque ese era inesperado, ¿ah? ¿Tú no lo esperabas? No. ¿Y cómo lo has recibido tu gente? Con mi guagua. Sí, con tu guagua. ¿Y qué te pareció las flores? Son de buena calidad las flores, ¿o no? Sí. Porque tú eres una de las personas que puedes decir que... Este es perfecto. ¿Eh? Es bonita, ¿eh? Es bonita. Margarita Frede, ¿qué te parece este reconocimiento a los tesoros vivos de la comuna? A la gente que puede contar la historia verbalmente, por transmisión oral, por vivencias que he tenido acá en la localidad de la comuna de Maipú? Mira, me parece interesante, creo que tal como lo dijeron otros cuando hablaron de que todos somos tesoros vivos los que hemos hecho algo o los que vivimos en la comuna y los que la queremos como nuestra. Yo hace como 45 años que viví aquí y por eso empecé a trabajar con la gente porque consideraba que una comuna tan linda como esta tenía la necesidad de tener organizaciones y crear una red de organizaciones sociales. Porque así uno puede lograr cosas y no esperar que la demás gente haga por nosotros, sino que nosotros sumarnos al resto y defender nuestras cosas, nuestras ideas y nuestros derechos y lo que queremos. Para que tengamos una buena comuna, que haya más equidad, que haya una serie de cosas que faltan, desgraciadamente faltan, pero creo que con los dirigentes que han salido son buenos y hay altos dirigentes. Pero siempre hay nuevas necesidades. Por supuesto, por supuesto. Y es bueno que haya este recambio. De todas maneras es un orgullo. Que a uno la tomen en cuenta. Nunca pensó, le querían hacer un reconocimiento de esta índole. Porque uno generalmente hace las cosas porque las siente, porque quiere hacerlas y ve la necesidad que hay. ¿Qué le pareció ese recuerdo que hizo el alcalde de hace 20 años atrás? Me emocionó. Volví. Volví a los 50, a los 40 y tanto. Pero este era porque era un momento de lucha, de emancipación de la mujer. Claro. Mira, es que mira, mi organización madre, que tiene más de 30 años, con personalidad pública, es taller cultural y artístico de difusión de los derechos de la mujer. Yo trabajaba en juntas de vecinos, pero lo que más he hecho es trabajar con las mujeres y aquí te conocen. ¿Ya? Primero, como aprendiendo entre todas, ¿ya? Estuve a nivel metropolitano, en el Sermán, pero me vine acá porque esta era mi comuna. Y consideraba que nosotros debíamos de ayudar a nuestras profesoras dirigentes a saber nuestras obligaciones, nuestros derechos y lo que podíamos hacer para que hicieran un mejor papel como género, muy identificada desde siempre. Gracias a mi marido también, que ahora ya no está, pero que él es un hombre no machiste, que me apoyó en todo. Y te sigue ayudando arriba. Y a ti te consta que él me ayudaba y todo, a desarrollarme, o cuando hacía algo mal, decirme de buena manera, esto está mal. Y de repente a uno temprano, uno es perfecto. Entonces, eso también. Agradecía, agradecía de Dios por lo que me ha dado. Tengo buenos hijos, buenos amigos. Te considero mi amigo. Te considero mi amigo. Hemos peleado, pero hemos sido capaces de decirnos las cosas frente a frente, sin revanchismo. Y eso me gusta a mí de Cristian Vitorio. Porque alguna vez, tuvimos alguna cuando él era de directo, pero él no era así que después que hacía la cama. Eso me gustó porque los dos éramos directos. Yo lo aprecio mucho. Si uno ha hecho para ella, yo lo aprecio mucho. ¿Cómo lo recibe? Que se haga un reconocimiento, como dijo la mamá dicha, en vida. Claro, esa es la idea porque, yo te digo, complica un poco cuando uno piensa que tantos colegas que han partido y se le hacen después reconocimiento póstumo. Eso no le interesa a nadie. Y yo te digo, dentro de todo este medio siglo y un año que tenemos nosotros, yo te digo, creo que es una de las cosas más importantes que ha ocurrido. Que quede las palabras, la historia de quien todavía camina por estas calles de Maipú, disfrutando de la cultura local y entregando lo propio con el sentimiento profundo que significa la expresión de la danza. Que tiene que checar de un aporte y además dándolo a conocer al mundo. Exactamente. Ahora estamos listos. Partimos en julio. Nos apreciamos ayer. Nuevamente vamos a los dos festivales mundiales de Estados Unidos. Que en Spring Beach y en Booty. Fuimos el año antepasado y ahora vamos nuevamente. Vamos a estar en Fortaleza, Brasil también. Y tenemos varias cosas. Hace unos días atrás lancé el disco número 17, El Tierra y el disco propio mío que te lo voy a hacer llegar a como dé lugar. O te lo voy a dejar con Manuel Moliné ahí. Que son composiciones mías cantadas por los colegas que me han acompañado durante tantos años con las mejores cosas del país. Así que imagínate. Soy un agradecido Dios. Me entregaron el sello de excelencia hace como un mes y medio atrás. Ante la medalla de platino en el Teatro Municipal del Consejo de la Cultura y las Artes. La UNESCO. Soy miembro del Consejo Mundial de la Danza de la UNESCO. Muchos años. Entonces me faltan 4 años para cumplir 80 años viejo. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Y si me da vida y salud más encima y estoy con mis hijos, mis nietos, mis yenos, todos involucrados con la cultura. Entonces en mi casa se respira folclor. Tenemos la esencia en mi casa. Y estamos recién partiendo. Sí. Somos como los pajaritos inseparables. Mamá Isha. ¿Qué te parece este reconocimiento que se hizo hoy día? Un reconocimiento a la gente que ve la historia, que vivió la historia, que la puede contar los tesoros vivos de la comuna. Es un reconocimiento realmente especial, que le da mucha relevancia a la gente que tú lo sabes. Nos hemos preocupado, no tan solo con los conocimientos, sino que con el corazón, con el amor por Maipú. Y tú sabes que así hay. No, pero tú has transmitido la poesía, has transmitido vivencia. Perfecto. Si te... eso, transmites tú eso. Claro que sí. Mira, yo no puedo dejar en esta oportunidad de comentar una anécdota que nos involucra a los dos. Ya te conozco hace tantos años. Y cuando fui a Japón, tú tuviste la referencia de ir al aeropuerto y me entregaste el diario La Batalla, de tanto alcance que en Maipú. Y yo me fui con el diario. Y en Tokio, en el centro mismo de Tokio, que había un desfile milenar de las tradiciones de Japón. Yo me puse al centro de ese espíritu, ir a contar plases típicos, leyendo el diario La Batalla. Quedó aquí en documental, hoy en México, y me fueron a sacar de una a las otras puertas de ahí. Me vas a hacer llorar, pudicha. Soy yo el que te tengo que hacer llorar, po. ¿Viste? Claro, viste. Me guardiste el corazón. ¿Qué te parece esto que se reconozca la gente? Que ha tenido algo que ver con la comuna. ¿Tu aporte ha sido a la cultura? Mira, esto ha remodió los cimientos de la cultura de Japón. Porque, no lo digo por mí, por si no a mi gente, si yo a mi de Tuzán, sino que por todos los que estuvieron carbonados hoy día, porque han hecho entrega silenciosas a la comuna, dedicando parte de toda su vida a elevar lo que es Maipú, una comuna histórica, y que abrió las puertas de la libertad a Latinoamérica también. Señor Filomena, ¿qué le parece este reconocimiento que se hace? Que no era inesperado, de tesoros vivos de la comuna, de gente que puede contar la historia. Usted tiene muchas vivencias, desde el rescate de la democracia, a aprender a vivir en democracia, y también las luchas que tuvo que tener en salud en los tiempos complicados. Muchos que contar. Muchos que contar. Es muy hermoso, sobre todo, que hayan tenido la idea de hacer esto mientras uno puede sacar la gracia y recibir un reconocido. Que nunca me lo esperen. Esa es la verdad. Porque uno hace y hace cosas sin pensar. No, pero de todas maneras siempre ha recibido bastante estímulo. Pero este que digan que es un tesoro vivo, que puede contar la historia, yo creo que es bastante... La idea también es que estas experiencias siguen para la nueva generación, para los nuevos jóvenes que puedan a lo mejor... ¿Qué es lo que más la llena a usted de toda su actividad social que realizó durante toda esta trayectoria que tuvo aquí en Madrid? La idea es algo que creo que para mí es que por parte de mi trabajo, cuando un alumno me saluda, o cuando un apoderado me saluda en un local, en la sala... Eso es buena... Estimulante su trabajo de profesión. Y después, en cuanto a mi trabajo... Social. Social. Que se preocupa en el bichote, pero también en mi vida, en esa expansión, todo ese trabajo que hicimos con mujeres, para formarnos un comité social. Era un sueño, como decir, a todos los políticos, por si acaso. Eso, y todo ese trabajo, y toda esa gente que colaboró en entregar en los sindicatos, firmas, todo eso, ¿no? Era una profunda satisfacción. A la vez, también me produce la incomprensión que ha habido frente a ese trabajo. Me produce... Porque no lo hice con intención, que uno vaya a pasar victoria, ni cosa por ejemplo. Era por... Aportar su... Por aportar su... Su plano a la historia. Sí, una... Por tener... Por tener... Por tener un lugar de... De acceso fácil a la... Para la salud. Eso no era una cosa que tuviera que molestarle a nada. Que era el momento en que había que luchar para que estuviera. Y ahí, cuando no existe nada... Cuando no hay nada, hay que hacer cualquier cosa. Alguien tiene que tomar la batuta, ¿eh? Eso. Eso es lo que los recuerdo. Eso. Así que... Son tantas las cosas que he hecho a lo largo que de repente se me va a quedar más grande. ¡Qué guión! ¡Sí! Que guión es. Beane-s. ¡Sí! ¡Qué guión! ¡Ah, qué guión! ¡Qué guión! ¡Qué guión es. ¿Qué guión es. Tres esposa. Estás live aquí en sus tarifas, ¿os? Se hay que quere que dejó, ¿os ne pueden hacer? Gracias por ver el video.